El tan esperado juego de MasterDuel ya está disponible para ser descargados en Steam y sus consolas y tal cual como ven en pantalla dice día 18 de enero del 2022, el día de hoy. Les dejaré el enlace de descarga en la descripción y bueno, aún no puede ser jugado pero pues ya lo pueden ir descargando por lo menos. También, fun fact, ya están los logros que vas a poder hacer esto nada más es en Steam obviamente, cada consola también va a tener algunos logros me imagino yo por si alguien quiere leer algunos de estos. Básicamente todo dice hacer algo particular en Ranked o Duelos de Eventos creo que los únicos que dan nueva información es lo de los rangos que ahorita también vamos a ver dice de Platino y también esto de Standard, creo que otro por aquí menciona también algo de estándares pero que igual está dentro de los rangos, el Ranked pues. Y bueno, vamos a abrir el juego a ver qué es lo que nos aparece primero que nada nos aparece elige tu lenguaje, le ponemos OK, Game Start, MasterDuel, OK y simplemente está el sonido tenemos menú, menú de ajustes, el cual todavía no podemos exceder tampoco, si le picamos Game Start, whoops actualmente en mantenimiento. Y ahora, supongo que muchos van a preguntar, entonces ¿cuándo va a estar disponible realmente? pero no tenemos fecha, pero se supone que el día de, bueno en unas horas se supone que tenemos que tener un nuevo video hicieron un poco de información acerca del juego, lo que yo supondré que cuando termine dicho video, cuando salga dicho video es cuando tendremos disponible ya, cuando se terminará este mantenimiento, ya podremos al fin jugar el juego supondré yo, obviamente también puede ser que tengamos que esperar más tiempo y bueno, luego te regresa a esta página y vámonos un poco a lo que son filtraciones, ya tenemos las primeras filtraciones del juego primero que nada los íconos de los rangos, como habíamos dicho es muy parecido a DL primer rango Rocky, luego Bronce, Plata, Oro, Platino, Leyenda y luego Rey de Duelos la diferencia aquí es que también tenemos uno extra, muy parecido al ícono de Rey de Duelos pero con un Blue Ice esto podría ser usado únicamente para cuando sea las copas casés por ejemplo y cuando llegues a segunda fase, sea cuando tengas este ícono o simplemente para los primeros mil lugares o algo así o también puede ser que después de Rey de Duelos empieces a tener rangos así como las copas casés pero que ya sean permanentes, algo que siempre hemos querido que apliquen en DL que ya el formato de la casa se aplique a todos los meses para que sepamos quién es el jugador más poderoso del juego así cada mes y también podamos crearnos una tier list realmente, la tier list del juego pero bueno, de todas maneras supondríamos que esto es para ciertos rangos después de haber conseguido Rey de Duelos pero bueno, también ya sabemos que en estos bloques que están debajo de cada uno de estos rangos van a ir poniendo los números, ya que cada uno va a tener una subdivisión esperemos que no superen los cinco, especialmente al principio pero bueno, luego nos vamos a lo que son los íconos que hay varios muy graciosos, digo, está el de la instafusión, también está el Book of Moon entre otros que ya habíamos visto, creo que este de la calavera agarrando algo ni idea que sea lo que está agarrando, pero bueno ustedes me dirán en los comentarios qué es lo que está agarrando tal vez sea el que yo elija ese luego tenemos un poco de las cajitas donde se van a guardar los decks aquí están poniendo que son como estructuras no podría decirles si realmente son estructuras o qué onda ya que ya sabemos que también podemos cambiar las cajas donde guardamos nuestros decks entonces aquí tenemos la caja de fusiones y la caja de synchros y simplemente vemos como una de ellas se abre y luego tenemos unos banners, si abajo, de varios de los monstruos ahora sí que ni idea qué podría ser esto podría ser parte de eventos, podría ser parte de ligas dentro del mismo juego pero bueno, como dije, pues no tenemos información anterior acerca del juego así que no podríamos predecir de qué son estas cosas pero bueno, si alguien tiene alguna teoría de qué podría ser todos estos banners díganlo en los comentarios y listo, esa es toda la información que tenemos por el momento como dije, les dejaré el enlace de descarga en la descripción para que puedan ir descargando ya el juego preparándose por si el día de mañana bueno, más bien por si en unas horas ya tenemos el juego disponible así que no olviden suscribirse al canal también para no perderse de más videos de Master Duo más contenido y también no olviden unirse al Discord porque ahí les estaremos informando de cualquier cosa igual en las redes sociales todos los links de las redes en la descripción así me despido nos vemos en la próxima bye bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!